Yo creo que ha sido de estar retocando, de estar hablándoles, de estar explicándoles el juego por medio de otras cosas que no sea la cancha. Hasta esta semana que pasó, pude entrenar miércoles, jueves y viernes con todo el grupo, porque fueron a la selección. Yo creo que esta semana, si no me equivoco, hay selección, ¿verdad? También. Entonces vuelvo a tener tres días de trabajo, ¿verdad? Y para volver a la pregunta de Memo, en tres días sacan la bola limpia a veces, Memo, en un mes sin tiempo. Es un riesgo, ¿me entiendes? Trabajo. Imagínese este equipo con un año, no pierdo tantas, pero tengo que correr ese riesgo. Ah, buenos jugadores. No, pero también en Grecia la sacamos limpia. Ok, y todavía yo creo que Grecia la sigue sacando limpia, nada más que ya no. Pero eso es, nada más necesitamos tiempo, amigo. Sabemos que llegué casi a media, a medio torneo y cambiarle cosas, o sea, sobre la marcha sin tiempo es complicado, ¿verdad? Pero asumimos el reto, aquí estamos y todavía falta, lo más importante es que es llegar a la última carrera del día de hoy, a la final y ganarla. Yo creo que hasta ahí me voy a sentir satisfecho, ahora vengo. Estoy muy tranquilo. Walter, su equipo ahora es líder y, sin embargo, cuando uno se pone a ver, el antiguo líder era Grecia y era con su sistema de juego. Bueno, esto es una palmada en la espalda del sistema de juego que se está implementando, que el antiguo líder era Grecia, se lo dejó en ese lugar y ahora retoma el liderato y por otro equipo. Buena pregunta, yo diría que deberías ir a hablar con el anterior colega tuyo y darle una, hablar un poco más de fútbol, pero muy buena pregunta. Creo que en mi momento, cuando empecé de técnico, dije que íbamos a jugar de una forma, mucha gente dijo que no se podía, porque Costa Rica está acostumbrado a esto, porque Costa Rica es acá. Yo creo que viendo a raíz de todo eso, tengo que darle gracias a Dios, sentirme muy contento, porque la verdad que él me ha protegido, ha sido fiel y me ha sostenido en esta guerra de poder yo devolverle algo al fútbol de Costa Rica, que es lo que yo quiero. Yo no quiero nada personal, yo ya jugué futbolísticamente cuando era jugador y ahora mi deber es devolverle a mi país un fútbol diferente, un fútbol en el cual pueda competir a nivel internacional de tú a tú, un fútbol en el cual no tenga miedos, un fútbol en el cual no tenga perjuicios, un fútbol en el cual no pelee con los árbitros, un fútbol en el cual no hay excusas de árbitros, etc. O sea, ando buscando que este deporte sea lo más limpio posible y me gustaría algún día, no le voy a decir dirigir a mi país para que también mi país pueda tener algo de las pinceladas que yo pueda dar como futbolista, pero sabiendo que todavía me falta mucho camino por recorrer, pero esa es la vía por la que quiere ir Waldo Sergán. Creo que la junta directiva de Zapriza ha sabido darle mucha estabilidad al cuerpo técnico y también a la columna vertebral del equipo, creo que es fundamental, se ve que los que hoy están jugando eran muy habituales con Vladimir y con Don Carlos, entonces hemos tratado de seguir una línea de jugadores en los cuales llevan el peso del equipo y esa estabilidad se debe a esas dos cosas, la junta directiva y posteriormente a los anteriores técnicos que han tenido la secuencia de darle continuidad a jugadores de mucha experiencia. Sabemos que ya están avanzados en edad, pero son útiles todavía ahora.